Buenos días y bienvenidos a Monster Hunter 3 y último capítulo ¿Matorce? ¡No! En fin, en esta misión haremos eventos de DC Matar a 20 bullfangos A ver, vamos con esa plaga No cumples... Ah, tengo que... Tenemos que quitarnos la madura ¿Qué dices? Sí Vale, ahora sí Estamos casi en bolas y vamos a aceptar la misión de... ¡Bullfangos! Hace frío No tanto, vamos a una arena desértica Bueno, ya es una arena que tiene tierra, pero no es que sea desértica En fin ¡Abrillos! Hay algo aquí... Vale, sí ¡Eh! ¿En qué hemos quedado? Me has mentido Teníamos un trato En fin, vamos a la acción ¿Qué hacen ranoplos aquí? Da igual, están acoplados ¡Lol! Pedazo de... ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Es la tenebra Pero mira, si la guardo ¿Qué? ¿Se parece la espada de arzas? No, es la espada de inuyase ¿What? Oh, se puede... ¿Eh? ¿Se puede... ¿Se puede hacer... Material? Claro ¿Cuál tenebra? Hombre, yo prefiero coger polvo de vida Ya que aquí puedes formearlo Kalyamba, haz algo Después a buscar Invócalos Oh, no, un ranoplos ¿Qué vamos a hacer? Poco a poco, tranquilo, joder Pedazo de espada En serio, la mía mola más En realidad Porque es una moto ¡Cierra! ¡15 de nuestros estantes, joder! Vale, mi Kalyamba está súper chetao Se lo acaba de cargar de un golpe Cojo, cojas de... Cojo, cojas Cojo, cojo Cojo, cojo Cojo cosas de renoplos o... ¿O qué? Sí, porque va bien para armaduras Y... En fin, eh... Vale, me acabo de acordar de que En las afueras Las cosas que puedes recoger en las afueras Las cosas que puedes recoger en las afueras Lo hay en Megaproxen Así que también puedes famear Megaproxen Aquí, 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 aquí Se dan bien en casi cada misión ¡Sale uno! ¡A por él! Bueno, tenemos un bullfango ahí A nuestra espalda Yo le mientas bailando Bueno, pásatelo bien Lo siento, vas a tener este golpe Te lo cagas en nada Sí, desde el golpe Kayamba, lucha No, le gusta bailar Bueno, me puedo pasar toda la misión así, eh Lol, Chacha ha sufrido un desgraciado accidente Ah, da igual, vamos a matarle Bueno, esta misión es muy divertida, eh Sí Para pasar el arma Con tus amigos Uy, sí Pues imagínate en cuatro, aquí, media hora sin salir café Sí, déjale probar a tus amigos esta misión Ya verás como se compra en el juego Super evento Bueno, al menos con este evento puedes hacerte una arma Que creo que es una lanza o una lanza pistola Lo cual no me interesa nada Pues también sí Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¿Diez? ¿En serio? ¿levamos solo, solo diez? ¿Llevamos la mitad de la misión? Ahora con vuestras misión tendré para Para toda la eternidad Oye, con vuestras misiones chacha está edificado muchísimo algo de nivel, eh Cuando vuelva al single player voy ya a estar super chetado ¡Mia fixed! Les he dado dos con la motosierra Más Funko ¡Pum! Pum! Muerto Otro bufango detrás tuyo, en serio tu espada mola 5 monstros en serio ¿No hay alguna manera de hacer que aparezcan más rápido o algo? Bueno, imagínate 4 personas, ya lo he dicho antes Aquí esperando Bueno, ¿dónde aparecerá el próximo bufango? Bueno, aparece un bufango Imagínate que cuando queda uno Viene aquí un... Un debilho Venga, creo que este es el último ¿Dónde está el otro? El último Solo queda uno Me ha salido No, tío, estaba descansando ¿Vale? Hay dos ahora, en serio En fin, voy a matarlo ¡Esparta! Ya está Muy incompletada ¡Súper evento! ¿A qué ha molado? A mí me ha gustado mucho ¿Verdad que sí? Sí Pues espérate que ahora viene otro mismo También soy muy divertida ¿Has visto que grande tengo la espada? Perdona, pero la mía es más larga Yeah Yeah, yeah Yeah Que me entretenejo, ¿eh? ¿Con una katana? Bueno, en realidad tienes espacio para protegerte Es enorme Ahora, por fin Misión completada Bueno, supongo que los cuales y las cosas son para la arma, ¿no? Seguramente Vale, pues eso, misión completada En fin Como segunda misión de hoy Haremos la misión de evento Otro evento De... Los huevos Eh... Sí Se llama la misión Buscando huevos en la isla Y... No tiene más Buscar huevos y entregarlos Como siempre Ya hemos hecho una misión antes en el single player De este tipo Y ahora será en la isla desierta Serán tres Así que tendremos que hacer al menos dos viajes Como mínimo Si es que no se nos rompe ninguno Pero se puede pasar ¿Verdad que sí? No será tan fácil, ¿verdad? Sí, porque creo que estará en la agración ¡No! Muy bien Lo has pillado esta vez Coge las antorchas Que son muy importantes Para Que no se ve ¡Oh! Dios mío Me has pegado con una antorcha ¿Qué haces? Estás loco ¿Quieres matarme? ¡Oh, hostia! No, te he dado a mi pantalla, ¿vale? Bueno Para llevar los huevos Tenemos que saltar por el precipicio, ¿no? ¡Sí! De hecho Hay una Habilidad de comida Que te permite Saltar por el precipicio El primer huevo que he cogido Me se me ha roto Vale, creo que tendríamos que habernos cargado antes A los bichos Vale, yo me quedo Quiero ver ¡No! Vale Vale Gracias Marc 包 Él 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 Typically Él 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 ¿Por qué te has tirado? Otra bomba de caña A ver, primero márcala No, la marco yo ¿Quién va tirando? ¿Yo o tú? Vale, yo voy y tú me proteges, ¿vale? ¡Qué misiones más divertidas! ¡Pero no digas eso! ¡No lo has dicho demasiado rápido! Y en el vídeo a cámara rápida Esto parece que lo diga Loquendo ¡Tú estoy! Vale, misión completada Ha sido la misión más interesante que jamás he hecho en mi vida Bueno, yo voy a por la gracia Vale, yo también No te da tiempo, ¿sabes? Ya O sí, quién sabe No te da tiempo ¡Mira qué mona! Por ahí ya ¡Raur! Misión completada Y ahí tenemos de fondo a nuestra queridísima gracia ¡Qué mona! De ahí es mona Los dragones de este juego son monos Tienes un encanto ¿Vale? Es un bonico Menos Menos el diablo El diablo es un monstruo Pero si es muy mono Carne exquisita Inmunizador En fin Siguiente parada Setas Ahora vamos a hacer la misión de las setas especiales ¡Bien! Espera que no la ha cogido La toma Mario Vamos a ello A buscar setas ¿Estás preparado para la misión más épica que hemos podido hacer nunca en nuestra vida? Claro Estoy preparado para todo Espera, he cogido Tengo la... Sí, tengo recogedor felim Felime Como se diga Felime Felime Publicidad cubierta Necesitamos entregar ¿Cuántas? Doce Setasul Setasul ¡Seta especial! ¡Seta especial! Setasul al máximo ¿Sabes cómo completé yo la misión esta en un jugador? Porque la completé porque me aburría mucho ¿Cómo? Me visité todas las zonas Como me di cuenta de que no aparecían más Recogí todos los recursos de una zona Y volvían a aparecer más aleatoriamente ¿Sabes? ¿Ah sí? Sí, aparecían bichos, aparecían miel, aparecían setas Y así ¡Oh! Estos son setas creo ¡Sí! Son setas Pobrecillo, pobre bicho, ¿por qué lo has matado? Era un pobre bicho indefenso Perdona, pero ¿Dónde está la gracia de matar bichos indefensos si no son indefensos? Ahora vendrá el sindicato de bichos a detenerte Claro Setasul Yo tengo 4 y tú 5, o sea, un total de 9 Tenemos que entregar... Ahora tengo 5, ¿Sabes que? ¿Sabes que tenemos que entregar 2? ¿Vale? ¿Dos más? Pues ahora una Seta azul al máximo Seta azul al máximo Vale ¿Puedo recoger una vez más? Seta azul Seta especial ¿Volvemos? Sí Venga va, que te veo Tírate, tírate No, me han robado Me han robado seta azul y megaprocinio o algo ¡Megapico! ¡No! El megapico no Has aparecido desde casi abajo Venga va, voy a entregarlo Música de regla, por favor Bueno, pues hemos completado una misión súper épica, ¿verdad que sí? Sí No, en serio, este capítulo está siendo muy amorrido para mí Bueno, pesquemos ¿Pescar? ¿En serio? Sufe Digo, sapa Soy invencible No se ha dado Eh, me he quedado pescando Oh no, ahora me quedaría aquí para siempre Warzone Warzone Recompensas Nada, interesante En serio, que mierda de misión En fin, esto ha sido todo por este capítulo Misión de, digo, capítulo de recolectación Y de matar a los fangos En fin En el próximo capítulo ¿Qué iremos en el próximo capítulo? Misiones de cazar, ¿no? Dejémoslo ahí En fin, si queréis vernos matarnos Matarnos, no Matando bichos ¿Suscribiros y dadles a like? No, yo no digo eso, ¿vale? Si queréis vernos cazando bichos Por favor Por favor, no Simplemente Ir al próximo capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!